Gracias por seguir con nosotros en Amor de Papel en esta noche, desde el paradisíaco puerto de Acapulco en este hotel increíble, hermoso que es, Mundo Imperial. Pero fíjense que algo que seguramente les ha pasado, no solamente una vez, sino miles, miles de veces seguramente ha pasado por su vida. Ana Claudia, muchísimas gracias por confiar en Ana Claudia Hernández, por confiar en nosotros en Amor de Papel, para poder decirle a una persona tan especial, que seguramente nos está acompañando el día de hoy, porque ella nos hizo el favor de invitarlo a que disfrute de Amor de Papel. Y quiere decirle en una canción, algo que seguramente nosotros hemos vivido día a día con muchas cosas. Quiero agradecerte Roberto, porque seguramente esta canción también te va a encantar, porque se llama Nunca te olvidaré, nunca. Aunque pasen mil cosas, aunque las estrellas ya no estén a mi lado, aunque los sueños vayan terminado, nunca te olvidaré, porque fuiste la persona más importante, porque me hiciste vibrar, me hiciste llorar, me hiciste reír. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, porque siempre pienso en ti, porque te veo como el agua, que aunque cambia de lugar, siempre volverá, porque como el viento, un día se va de un lado a otro, y a otro algún día regresará. Pero siempre tendré presente toda tu imagen, esas palabras, esos recuerdos, nunca te olvidaré. Esta es la canción que en Amor de Papel te dejamos desde este lugar tan hermoso en esta noche. Yo soy David Magallón y te invito a que cada domingo nos acompañes a las 8 de la noche y disfrutes de este sentimiento y de esta pequeña frase. Continuamos en Amor de Papel.